Hola, yo soy Fernanda Castillo, interpreto a ella en Siete veces a Dios. Hola, yo soy César Enríquez, actor, y estoy aquí en este musical que se llama Siete veces a Dios. E interpreto a la More. Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Egelhaf e interpreto al personaje de él en Siete veces a Dios. En escenas se ve esta historia en la que una pareja que está en una crisis de los siete años, que es muy famosa esa crisis de los famosos siete años, porque supongo que es normal esta idea de que cuando uno lleva ya un tiempo hay que tomar nuevas decisiones, hay que hacer nuevos acuerdos, o sea, hay que decidir si uno va a dar un paso para adelante o para atrás en una relación. Entonces creo que medio sí existe esta crisis, y esa pareja se encuentra en esta crisis y empieza a revalorar si quieren estar juntos, ¿no? Pero es una historia con la que inevitablemente cualquier persona que haya conocido el amor se puede identificar y conectar con estos personajes. El musical está basado como en un entendimiento de que el amor viene a contarles a estos músicos o a esta gente una historia de amor para que ellos toquen, interpreten, canten lo que ellos sientan y a fin de cuentas sí es una historia de amor, pero también es el amor a la música, el amor a los musicales. Hola, ¿qué tal? Somos parte del elenco de Siete veces a Dios, yo soy Esván. Yo soy Moni. Y aquí les van algunos datos curiosos sobre la escenografía de Siete veces a Dios. Bueno, pues primero hay que saber, la escenografía la hizo Jorge Ballina, este es un dispositivo que gira durante las funciones y está delimitado por madera, ¿no? Que es como lo que delimita donde sucede la acción, la ficción, lo que está sucediendo con la historia de amor de estas personas. Y lo otro, el espacio en negro, es donde vivimos los músicos cantantes, que son los que cantamos las canciones del soundtrack de la vida de los muchachos él y ella. Exacto. Y también algo importante que informar es que también entramos a ese espacio imaginario para ayudar a construir las escenas en las que se van contando la historia de los enamorados. Y también la parte de atrás del escenario ayuda para hacer como por ahí una relación entre lo que significa la relación en ese momento, si están muy unidos o no, qué tan separada está la relación en ese momento de la historia. Tienen que ver Siete veces a Dios porque yo sí creo que es un musical diferente, es un musical que lo hemos dicho varias veces. Entonces, los que odian los musicales les va a gustar y la gente que ama los musicales también les va a gustar. Siento que es un musical atípico, honesto, que de una manera muy sencilla habla de las diferentes perspectivas del amor, porque no todos vemos el amor desde el mismo lado, ¿no? Lo vemos desde donde nos ha tocado jugar y es maravilloso poder ser parte de esta propuesta que creo que es muy original. Creo genuinamente que es una obra en donde se pueden reír, conmover, que toca fibras muy sensibles. A cada persona una fibra distinta. No les puedo decir, tú te vas a reír, tú vas a llorar, tú esto, tú el otro. Lo que sí les puedo decir es van a sentir. A todos los lectores de Dónde Ir, les recomiendo que no se pierdan Siete veces a Dios. Vamos a estar ocho únicas semanas aquí en el Teatro Ramiro Jiménez, que aparte lo reinauguramos, este teatro que estaba cerrado y que quedó padrísimo. Entonces, tienen que venir a disfrutarlo. De viernes a domingo, viernes 9 de la noche, sábado 5 y 8, domingo 5 de la tarde. Vayan y compren sus boletos, están en nuestras redes sociales o busquen sietevecesadios.com. No hay comisiones ni cargos extra en la compra de los boletos, porque esta compañía está muy interesada en fomentar y en celebrar que la gente vaya al teatro. No podemos esperar a contarles esta historia. Genuinamente estamos todos, toda esta compañía llena de amor, intentando que ustedes vengan al teatro para poderles tocar el corazón y hacer que pasen dos horas increíbles de su vida. Porque es un musical atípico y hecho con el corazón roto y creo que ese es un lenguaje que todos podemos entender. Hola a todos, soy Alan Estrada y este es el lobby del Nuevo Teatro Ramiro Jiménez, donde se presenta Siete veces a Dios. Y los invitamos a que vean esta obra musical, que es una increíble opción para el teatro de la Ciudad de México. El amor es un invento destinado a fracasar que me cura y me lastima que me mata si se va y teatro de la Ciudad de México.